No sabemos si tendremos otra oportunidad. Por tanto, Señor lo bendiga a ustedes, Dios bendiga también a todos los hermanos que estén por la transmisión y juntos podamos usar nuestro tiempo para prestar atención a lo más grande que hay en todo este universo que es la Palabra de Dios, que podamos nosotros venir con ese real deseo porque la Palabra de Dios no es el monopolio de nadie, Dios está dispuesto a llevarla y plantarla en el corazón de todo aquel que venga con ese anhelo, con ese deseo y con el entendimiento de que esa es su necesidad. Entonces, y de verdad, cuando la Palabra de Dios viene a una persona, es ilimitado lo que puede pasar con esa persona. Dios puede sacarlo de una condición tan simple como era Moody o Lutero o Wesley y hacerlos un gran vaso de honra. Dios no es un Dios histórico, Dios también tiene planes para usted. Por lo tanto, tomemos la Escritura. El Evangelio de San Juan. Capítulo 18. Vamos a leer una Escritura aquí. Dice el versículo cuando Jesús está preso de los líderes allá. Dice el versículo 19 de San Juan 18. Dice así. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí. Ellos saben lo que he dicho. Ahora están tremendo. Porque se da cuenta que hoy es opuesto. Cuando se trata de doctrina, no. Eso habla con el pastor. Hermano, y esta... No, no, no. Doctrina no. Los creyentes no. Cuestión de doctrina y de esa cosa habla con el pastor. A Jesús le dijeron, le preguntaron de tu doctrina. Habla con la gente que escuchó mi predica. Doctrina, habla con el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no predicaba para que la palabra de Dios solamente muestre que Él sabe. Y que la gente se quede ahí. La predica de Jesús está enfocada a que se quede en la gente. Quiero que... Hoy, pastor, hoy predicador, ¿qué de tu doctrina? Pregúntale a mi gente. Ellos saben. Para mostrar que el pueblo de Dios no es ignorante. En poco tiempo Dios puede sacarlo a un nivel alto en cuanto a la palabra de Dios. Pero a veces aquí es diferente. No, 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 no hablemos. Dios deja a los ministros. ¿Te da cuenta? Nosotros debemos buscar alinear nuestro entendimiento y nuestra actitud hacia la palabra de Dios. No va a alinearse la palabra de Dios a nosotros. Entonces le dijeron a Jesús, ve, háblanos de tu doctrina, no, háblanos de tus discípulos y de tu doctrina. Jesús le dice, ¿por qué? En el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? Tremendo. El que está oyendo la doctrina, si es realmente un verdadero don, la doctrina queda en los oyentes. Si nosotros tenemos otra actitud, no, doctrina, yo no me meto, esos son los líderes. Eso es anti-Biblia, opuesto a la Biblia. El pueblo debe entender que Dios espera que cada doctrina esté en su pueblo y que su pueblo sea capaz de defender la doctrina de él. Él no ha cambiado, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si él viene y le pregunta algo de su palabra, no, es hablar con mi pastor. Él no va a aceptar eso porque ya dos mil años mostró, atrás, mostró cómo él trabaja para ver a su iglesia, para lograr en su iglesia. Tal capacidad que le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Doctrina no preguntes a los líderes? ¿Ve? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, dice, ellos, ¿te pueden hablar algo? No, dice, ellos saben. Que tremendo. Ellos saben lo que yo he dicho, pregúntale a ellos. Esto, Jesús sabía, ve, hay muchas cosas que más habló Jesús, pero ciertas cosas el Espíritu Santo lo registró, que en este día sabía que lo íbamos a necesitar para tener la actitud correcta. Porque si nosotros tomamos la actitud que de doctrina solo se encargan los líderes, Jesús sabía que el Espíritu iba a estar aquí. Entonces dice aquí, cuando él respondió a eso, ¿molestó tanto que el pueblo conozca la doctrina? Cuando Jesús hubo dicho esto, de que el pueblo es capaz de la doctrina, uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada. Porque eso molesta que el pueblo conozca la doctrina. Le dio una bofetada diciendo, ah, se responde al sumo sacerdote. Observe, qué tremendo, dos mil años atrás. ¿Ve? Soldados de los líderes y no de la palabra de Dios. Los que debieran, ¿no? Amar la palabra de Dios, más bien abofetean la palabra de Dios, para defender sus líderes. ¿De qué lo están defendiendo? De que la doctrina no esté en el pueblo. Eso les molestó tanto al enemigo y golpeó a Jesús. Y Jesús dice, si ha hablado mal, pues testifica. Le hable mal, dice. No podían probar que era mal, pero no les gustaba, porque el sistema religioso tiene su característica. Mantener al pueblo en ignorancia. Esa es la característica del sistema religioso, que no viene de Dios. Entonces, ¿hay hablado mal? No podían probar que ha hablado mal. El problema era que no les gustaba. Entonces, le digo, si ha hablado mal, pues testifican que está el mal. No, bueno, no ha hablado mal. Entonces, si bien, dice, ¿por qué me golpeas? Esto es una profecía. Vamos a orar un momento y luego continuamos. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos enfocar, Señor, dirigir estas palabras a Ti, para darte gracias. Y reconocer, Señor, a Tu gran gloria, a Tu señorío, a Tu poder, para mantener, Señor, el universo en orden y todas las cosas. Dios, aún por Tu gracias, Señor, favorables aún a los seres humanos en esta tierra. Dios, por cuanto entendemos que Tu palabra todavía está lidiando con el mundo gentil, pero según ella entendemos también que cuando eso termine, oh Dios, toda la naturaleza va a manifestar su desagrado del habitante errado. Va a mostrar, Señor, que no está contenta bajo el dominio errado. Eso es lo que traerá ese despertar a Moisés y a Elías. La Biblia testifica eso, Señor. Por lo tanto, te agradecemos vivir en este tiempo, Señor, donde nos ha enviado un gran mensaje. Y te agradecemos también por esta oportunidad de estar, Señor, en este lugar, en esta nación, donde años atrás también, Señor, el mensajero pudo estar en esta nación. Consideramos, Señor, que lo mismo cuando Tú pasaste un día por Samaria, hiciste una gran obra allá con la gente. El diablo se movió para opacar eso. Años después, Señor, aquellos que te oyeron a Ti, aquellos que tenían el mensaje, como Felipe, se movieron a traer de nuevo, Señor, un aviamiento en Samaria. Yo creo, Señor, que cada uno de Tus hijos asumirá ese reto. Que Tu gracia, Señor, permitiendo que llegue Tu Palabra a sus lugares, a sus países. Padre, despertarás, Señor, un anhelo de que esa labor Tuya no quede sin fruto. O algo sencillo, sino buscarán, Señor, que aquella labor Tuya tenga resultados. Porque si secará la hierba o la flor, se marchitará, el hombre dejará de ser, pero Tu Palabra permanecerá para siempre, Padre. Esta miva y eficaz, como en los días de la mano blanca, como en los días de Pablo, como en cualquier tiempo. Y será siempre tan real y tan capaz Tu Palabra, Señor. Por lo tanto, al acercarnos a ella, con gran expectativa, de que no solo recibamos luz y entendimiento, pero salud, fuerza, fe, Señor, valentía, todos los recursos que necesitamos para operar la vida cristiana que se requiere, que a Ti te agrade, no si nos complace a nosotros, no si nosotros nos sentimos bien, pero, oh Dios, que podamos tomar en nuestro corazón ese interés de ver que Tú estés contento con aquello que desplegamos, Señor, y dándonos los recursos para agradarte a Ti, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todo, y con gran expectativa tomaremos, Señor, este tiempo en Tu Palabra. Amén. Señor, los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Entonces, queremos continuar este tema que, de verdad, es algo tan tremendo que el mensaje nos declara, ¿no es cierto?, que hay una segunda crucifixión aquí llevándose a cabo, pero nuestros ojos no lo ven, sería un poco fanatismo, tal vez muchos consideraríamos, bueno, es un decir, pero no creo que realmente sea una segunda crucifixión de una manera real, pero entendemos que Dios, por eso, vindicó tanto al mensajero, lo vindicó tanto, tanto mundialmente, para que consideremos lo serio de su mensaje, y también no hay más mensajes, ya no hay más mensajes, esperamos un mensaje más, esperamos más revelación, no, el misterio está consumado, el último mensaje ya vino, por más que el diablo, pues, inspire a personas con egoísmo y con propósitos personales, para tratar de probar que hay un octavo ángel, hay un mover más allá del séptimo ángel, bueno, Satanás siempre será derrotado en sus propósitos, ve, y triste por la gente que escucha ese tipo de pensar y de enfoque, pero Dios solamente está obligado a su palabra, a lo que Él ha hecho, a lo que Él envió en este día, entonces, estábamos viendo, ¿no?, evidencias de cómo es que se está llevando a cabo esta crucifixión, estábamos viendo que la crucifixión hoy día es a la palabra de Dios, el menosprecio hoy es a la palabra de Dios, la degradación hoy es a la palabra de Dios, no podían negar que era poderosa la palabra de Dios en Jesús, pero, aún así querían sacarlo fuera de escena, ¿quiénes?, pastores, predicadores, los que supuestamente amaban a la palabra de Dios, Jesús les desafió y les dijo, ¿algo he dicho contrario a la palabra de Dios?, nadie decía nada, pero aún así querían sacarlo fuera de escena, hermano, Dios vino a través del mensajero y vindicó la Biblia de tal manera, que si usted lee, dice, un día lo llamaron al hermano Oranjan, fueron a una comisión enviada por la asociación de los ministros, a decirle hermano Oranjan a su ministerio, de verdad, Billy Graham no es ni el 10% del ministerio suyo, y mire el éxito que tiene, ¿sabe por qué?, porque nosotros lo apoyamos, la asociación de ministros, usted con su ministerio, estaría haciendo mucho más, si usted permitiera, si usted dejara que ayudemos, que apoyemos esto, y el profeta le dice, bueno, sí, pero, ¿cuál es la condición?, ¿cuál es la condición?, hermano, usted debe estar allá, solo metido en ese grupito de pentecostales, debiera estar donde está la gran multitud, ¿sí?, pero, ¿cuál es la condición?, el profeta dice, Dios sabía, ¿ve que hay detrás algo detrás?, nada, hermano Oranjan, pequeñas cosas, algo simple, nada más, ¿ve?, y el profeta dice, muchas veces le habían dicho, que ya no hable del bautismo, otras le habían dicho, que ya no predique de cimiento de la serpiente, o algo, era la condición, pero esta vez dice, era más sutil, esta vez dice, nada más, solamente queremos una cosa, ¿quieren que niegue mi doctrina?, no, no, la única cosa que queremos decirle, es que el bautismo en el nombre de Jesucristo, que usted lo hace, que usted diga que lo hace, porque el ángel que se encuentra con usted, le ha mandado a hacerlo, el ángel le ha dicho, bautice en el nombre de Jesucristo, queremos nada más que eso diga, oye, no parece nada malo, porque era cierto que el ángel le enseñaba la Biblia al profeta, ¿ve?, pero el profeta dijo, ¿cuál era el plan del diablo?, hacer protagonista un ángel, y que la Biblia quede fuera de protagonismo, un plan tan sutil, y el profeta dijo, dice que el profeta que le dijo, ve, si ese ángel, me hablara una sola pequeña cosa, fuera de esta Biblia, para mí ese ángel no vale nada, es la Biblia, y la Biblia me ordena a mí, bautizar en el nombre de Jesucristo, mire el entendimiento, por eso Dios usó a este hermano Branca, por eso Dios usó de una manera tan tremenda, por su entendimiento de lo que la Biblia era, y por su batalla de no dejar que ninguna de sus verdades sea atacada, haga usted lo mismo, Dios haga de usted también una gran obra, definitivamente no vamos a ir a usurpar la posición del mensajero, eso ya está cumplido, Apocalipsis 17, pero hay más escrituras, más profecías, ¿cuáles?, Ester es un tipo de la novia en el tiempo del final, Rahab, los guerreros gentiles, defendiendo la palabra del Señor, entonces, como leíamos ayer, mostrando como es que, el plan del diablo solamente en este día, tiene una batalla, solo una, el ataque de Satanás no será usted, el profeta dijo, vigilen, Satanás nunca atacará a la persona, cuando Satanás quiere hacer daño a alguien, según el libro de Daniel, dice, él irá con lisonjas, ¿cómo fue a Eva?, Eva horrible, mala, te voy a, no, fue a enamorarla, y a buscar que ella preste su atención, fuera de la palabra de Dios, según el profeta Daniel, dijo que en el tiempo del fin, él lo operará, y hará daño con lisonjas, entonces, el ataque, dijo, no es a usted, todo el ataque será, a una sola cosa, a la Biblia, dijo el profeta Satanás, odia, Génesis y Apocalipsis, revelan su principio, y también Apocalipsis su final, y nos encontramos que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y todos los demás libros, hablaban de todo ese proceso, hasta llegar al tiempo de cosecha, entonces, el reto y el desafío es lograr ver, lo que el mensajero dice que está pasando en este día, lo vemos, no podemos, porque fe es certeza, de lo que se espera, convicción, de lo que no se ve, pero que la palabra de Dios lo declara, si, porque fe está basada en la palabra de Dios solamente, ahí está cimentada, fuera de eso, no existe fe, será un sentido, una simpatía, en algo, pero fe, después en la palabra de Dios, entonces, podemos ver esa segunda crucifixión, somos inocentes, somos culpables, ¿cuál es nuestra actitud en esta hora? debiera ser esa pregunta, porque tenemos el tremendo reto, de que no es afuera, en el mensaje usted va a leer, en el mensaje de la acusación, el profético, esta acusación, yo no acuso a ninguno de los del mundo, nada afuera, si no es a toda iglesia, toda iglesia que dice que ama al Señor, en todo el mundo, y nadie es inocente, pero esa crucifixión, es llevar a cabo por predicadores, porque la Biblia ya declaraba, que el ministerio, no de fariseos y saduceos, sino el ministerio de la hora, se unió, con los demás religiosos, piénselo, por eso mientras se va pasando más el tiempo, usted va a ver algo, que va a tomar lugar, en líderes del mensaje, algo que va a tomar lugar, el compañerismo falso, va a empezar a moverse, cada día más, antes, si alguien era de esta línea, y esta línea, no se juntaban, eran celosos, porque sabían que la Biblia dice, andarán juntos, si no estuvieran de acuerdo, pero nos damos cuenta, que Judas, poquito a poquito, empezó a tener compañerismo, con aquellos que eran enemigos de Jesús, era una unión falsa, la unión verdadera, Judas lo tenía, delante de él, si quería, el compañerismo verdadero, pero prefirió un compañerismo falso, y empezó a tener compañerismo, con estos fariseos, saduceos, cada vez, andaba con ellos, entonces, eso es lo que, usted verá tomando lugar, cada vez, cada vez, usted empezará, a escuchar, la doctrina de Roma, en los líderes del mensaje, cual es la doctrina de Roma, tenemos que tener compañerismo, la división es diabólica, nuestras doctrinas, no tienen que separarnos, el amor, tiene que juntarnos, si, esa es la doctrina de Roma, y el profeta dijo, ese es el pecado imperdonable, ahora, yo voy a leer eso, en los sellos, el profeta dice, cuando Dios está abriendo los sellos, allá están diciendo, no tenemos que unirnos, pero debemos tener compañerismo, con católicos, o con cualquier protestante, el profeta dijo, mientras tanto, el Espíritu Santo, aquí está clamando, nunca vayan a hacer eso, lo que debe unirnos, en el mundo natural, si quiere usted, puede por negocio, por lo que sea, por trabajo, puede tener compañerismo, pero, en el mundo de la fe, solo hay una razón, que nos va a juntar, como dijo Pablo, una sola mente, un solo parecer, un solo lenguaje, por lo tanto, no va a ser del hermano, del hermano, el mío, yo no voy a aceptar, confiar en el de él, porque nadie es perfecto, el hermano, no va a aceptar, a confiar en mi pensamiento, o en mi enfoque, en cuanto a la vida cristiana, pero si hay alguien, que sabemos que está probado, que es seguro, y es veraz, y esa es la palabra de Dios, aleluya, alrededor de eso, amén, nos juntamos, fuera de eso, es pérdida de tiempo, de gastar nuestra vida vanamente, entonces, cuando, miramos estas cosas, aquí en la Biblia, sobre todo en los sellos, en los siete sellos, en los siete sellos, aleluya, queremos leer un poquito aquí, estábamos leyendo, aquí en el tercer sello, observe, para que usted vea estas cosas, y usted va a ver que estas cosas van a tomar lugar, porque la Biblia habla, ve usted, que así como las denominaciones salieron clamando contra Roma, y el profético era como una niña, la madre de la ramera, pero la niña nació virgen, creció en ese ambiente, y escuchaba tanta crítica a su madre, que ella tenía vergüenza mientras más crecía, a tal punto que tanto fue su vergüenza, que se fue del lado de su madre, porque dijo, eso fueron los protestantes, se fueron del lado de la ramera, pero empezaron a crecer, se fueron, pero no se liberaron del espíritu, cuando empezaron a crecer, dice, terminaron, esta muchachita terminó en la misma caminata de su madre, entonces después de un tiempo dijo, mamá tenías razón, discúlpame por ser estricta contigo, al fin y al cabo la vida es así, y volvieron dice al ala de la madre, de la gran madre, es Apocalipsis 17, mucha gente entró al mensaje, pero no salió de la denominación, la denominación no salió de su corazón, mientras el tiempo va andando, usted va a darse cuenta que vuelven otra vez, a ser jalados por el mismo sistema, un sistema de organización, un sistema de ex mi grupo, el de ya es el otro, claro no van a tomar el nombre, pero el mismo sistema, el mismo sistema, acá hay una doctrina, tú eres bautista, el de ya es bautometodista, vamos a juntarnos, pero ya sabes cuál es tu doctrina, vamos a ir a una convención, pero ya saben, que la doctrina, no estén hablando, como dijo un predicador en una convención, del mensaje, ¿ve? dijo, muy bien, vamos a tener reunión de ministros, mañana, pero eso sí dijo, no queremos, olvídense de la doctrina, no queremos que estén hablando doctrina, porque no queremos problemas, solo vamos a tener compañerismo, ministros del mensaje, en una gran convención, gran gasto, gran inversión, miles, para que la palabra de Dios, lo consideren un problema, si debemos reunirnos, para poner delante de nosotros, la palabra de Dios, pero eso es lo que está tomando lugar, eso es lo que está tomando lugar, en los reuniones de ministros se clama, puede que usted no tenga la misma doctrina, pero igual, tengamos un buen espíritu y juntémoslos, el único buen espíritu es el Espíritu Santo, y él dijo, andar ando juntos si no estuvieran de acuerdo, puede tener compañerismo, dijo el profeta, la luz con las tinieblas y esas cosas, pero aquí Dios abriendo el cordero, abriendo los sellos, aquí en el tercer sello, aquí en el tercer sello, el párrafo 188, permíteme leer estas cosas, porque la segunda crucifixión, para que tome lugar, tuvo que haber una unión falsa, Judas no creía lo mismo, que pariseos y saduceos, pero se unió con ellos, lo buscó a ellos por intereses, porque la palabra de Dios, llegó a ser una molestia, para este ministro, porque Jesús movía la palabra de Dios, a la gente, ese es el problema, que nosotros predicamos nada más, con el énfasis, que la palabra de Dios, está aquí en los ministros, usted no tendrá problema con nadie, y vamos a probar eso en el mensaje, como es que eso, y en la Biblia, como es que eso no molesta a nadie, pero Jesús no vino solamente a mostrar, cuán grande, cuán tremendo ministerio tenía él, él buscó que, lo que él tenía, pase a la gente, y pasó, después que se fue, todo lo que él tenía, el entendimiento, la fe, el respeto a Dios, la valentía, para quedarse con la palabra de Dios, ahora estaba en Esteban, ahora estaba en Pedro, ahora estaba en cada uno de su pueblo, entonces, aquí dice el profeta, en el párrafo 188, del tercer sello, el cordero abriendo los sellos, lo que estaba escondido, lo que no se entendía, dice el profeta, en el párrafo 188 dice, luego aquí estamos hoy, hoy dice, y como ayer, y hoy, anunciando por la radio, él dice que estaba, escuchó la radio, y por la radio empezaron a anunciar, las iglesias bautistas, y otras iglesias, empezaron a decir, no tenemos que compartir con los católicos, pero debemos tener, compañerismo con ellos, el profeta dice, eso es lo que estaba saliendo, mientras los siete sellos están abiertos, empezaron a hablar, dicen los líderes bautistas, los líderes metodistas, empezaron a hablar, no tenemos que compartir con ellos, no tenemos que volvernos católicos, pero debemos tener compañerismo con ellos, no suena nada malo, pero el cordero abriendo los sellos, dice aquí en el siguiente párrafo, mientras ellos dicen eso, dice, aquí mismo, aquí mismo, el mensaje, está saliendo de aquí, y dice, apártense de esa cosa venenosa, ven, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, vamos tres tres, cita, la luz y las tinieblas, no pueden tener compañerismo, cuando entra la luz, las tinieblas huyen, ven, no se puede, obrar así, entonces, y eso no solamente es cuestión de líderes, porque el líder hace eso, el creyente hace lo mismo, si, si nosotros decimos, vamos a juntarnos, pero cada uno se junta con su pensamiento, debemos, sentarnos, que es lo que crees hermano, con respecto a este tema, mira, yo pienso, pero muéstrame eso en la palabra de Dios, ve, usted, usted debe aceptar, no es si estamos juntos, es si realmente estamos, juntos, por el objetivo, que es la palabra de Dios, y eso nunca lo hará, usted no se siente, y conversa con los hermanos, porque yo puedo estar colaborando, así como los ministros, lo hacen en la esfera más alta, también puedo hacerlo, yo así, en la esfera de iglesia, por eso usted encuentra, en la iglesia, un grupo esto, otro grupo por acá, otro grupo por acá, la iglesia en grupitos, cada uno su propio pensamiento, ese es falso, pero están juntos, ese es el ecumenismo, solo que en miniatura, esa es la imagen de la bestia, solo que es en miniatura, si vamos a estar juntos, pues estemos juntos, pero como la Biblia lo declara, y la Biblia declara en Corintios, que debíamos estar bajo una sola jebatura, bajo una sola mente, bajo un solo pensamiento, y como hermano, entonces nos digamos, no, 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 examinemos, hermano yo pienso esto, puedes mostrarme, si de repente mi pensamiento está mal, a ver que dice el profeta, que dice la Biblia, todos, venir y examinar, y dejar que pase, por el urín y el tumín, lo que pensamos, lo que creemos, lo que supuestamente sentimos, lo que, nos da seguridad, que somos cristianos, entonces por eso, cuando nos damos cuenta, que el Espíritu Santo, nunca vino al pueblo, hasta que, según hechos 2, estaban juntos y unánimes, y Salmo 33, dice lo mismo, que la vida eterna viene, cuando el pueblo está, de junto y en armonía, con quien, uno con el otro, pues, es político, pero, juntos, en un solo objetivo, en un solo propósito, lo cual era la palabra del Señor, entonces, cuando vemos estas cosas aquí, podemos ver, de como tomó lugar, estas cosas, entonces, ahora, es tremendo, porque, el profeta dijo, mucha gente dice, oye, que mal nos fueron allá con Pablo, que mal nos fueron con Jesús, que mala gente, que mal los líderes, y el profeta dijo, pues usted, tiene el mismo personaje, en este día, muestre con hechos, de que lado hubiese estado allá, los hechos suyos aquí, muestran que hubiese hecho usted allá, porque el mismo personaje, lo cual es la palabra de Dios, está en escena, y todo el objetivo de Satanás, es traer una crucifixión, a esta palabra, entonces, vamos a, leer un poquito aquí, en, otra escritura, aquí en, el mensaje, la acusación, para, mirar más claramente, ve, lo que realmente hoy, está siendo crucificado, el problema, no será a usted, porque el diablo sabe, si saca fuera de escena, la palabra de Dios, usted ya no tiene ninguna opción, ve, si en su corazón, no es, primer lugar, la palabra de Dios, ya nadie tiene opción, eso lo vamos a mostrar en el mensaje, pero leamos aquí, el párrafo 196, del mensaje de la acusación, párrafo 196, ahora el profeta dice, que es lo que ha hecho esta nación, Estados Unidos, la que se basó, y se fundó, su inicio, y todo su origen, fue bajo las bases de la Biblia, que ha hecho esta nación, dice, eso es lo que ha hecho esta nación, eso es lo que ha hecho esta gente, eso es lo que, estas iglesias han hecho, ellos, escuche, han rechazado, y han crucificado el mensaje, ellos han crucificado el mensaje, o sea, no dejan que el mensaje, llegue a la gente, ¿ve?, ¿por qué?, porque Jesús está mostrando, que la gente que está oyendo su mensaje, conoce la doctrina, tiene entendimiento, entonces dice, ¿qué ha hecho esta nación?, y las iglesias han crucificado el mensaje, ellos han crucificado, la verdad, para con el pueblo, entre ministros, y juntémonos, y tengamos doctrina, pero hay que cuidar, que el pueblo, no tenga el mensaje, que el pueblo realmente, no disfrute la palabra de Dios, ese es el trabajo, y eso es lo que denuncia el mensajero, que allá pasó, ¿ve?, entonces dice aquí, ¿qué hicieron allá a Jesús?, lo avergonzaron a Jesús, le quitaron su vestidura, lo colgaron en una cruz, y ahí lo clavaron, y ahí lo colgaron,